...tocada melodía de los argentinos. La agrupación liderada por Vicentico transportó a más de 20.000 personas a una época llena de buen rock y escala. Un show cargado de grandes clásicos de principio a fin como Calavera y Diablito, Pasos Vacíos y Siguiente Salud. Pero el momento más emocionante fue cuando pronunciaron esta palabra. Concierto donde también hubo un minuto de silencio por la violencia en Venezuela. Luego de buen rock y bajo la imponente lucha...